¿Qué comportamiento hubo, secretario, ahora que ya se pasó el tiempo en aquellas personas que habían de pagar para buscar un mejor ahorro en el recurso, sobre todo el prehíjaro? Tenemos noticias muy importantes, muy positivas, tenemos noticias que nos llenan de esperanza, tenemos noticias que nos hacen creer muchísimo en lo que estamos haciendo, agradecido al alcalde Jairo Yañez en ese ejercicio de confianza que me dio a mí y lógicamente a todos nuestros funcionarios. El primer tema es el cierre del año 2022. El cierre del año 2022 fue maravilloso para Cúcuta, tengo que decírselo. Nosotros, les voy a dar unas cifras, teníamos proyectado entre nuestros tres principales impuestos, que son impuesto de industria y comercio, impuesto predial, impuesto de avisos y tableros, teníamos presupuestado alrededor de 179 mil millones de pesos de ingreso y el corte que hicimos nos permite decirle a la ciudad que recaudamos 206 mil millones de pesos. Quiere decir que tuvimos un superávit de recaudo alrededor de los 27 mil millones de pesos. Es una cifra histórica, es una cifra que nos permite a nosotros recargar baterías y creer que este es el camino, el camino de acercarnos con el contribuyente, básicamente. Ese es el primer ejercicio. El segundo de los ejercicios es que tenemos noticias muy, muy importantes para los contribuyentes. A partir del martes, miércoles, creo que voy a estar dando la noticia, tenemos descuentos que nos autoriza la reforma tributaria del 50% en los intereses, sanciones y determinados impuestos que administra Cúcuta y que van a ser un alivio muy importante hasta el último día de junio de esta vigencia. Es decir, esa confianza que se va recuperando espera uno que se materialice en la sobra en que cada una de las secretarías de incumplir a la administración municipal. Porque si la gente llega, la gente paga, eso se ve reflejado en la sobra. Páguenle a Cúcuta, exíjale a Cúcuta. Yo le pago a Cúcuta, yo le exijo a Cúcuta. Ese es un tema que tiene que ser institucionalizado por nosotros dentro de muchas razones, porque precisamente, digamos que lo que nos obliga a nosotros en este ejercicio importante es a redistribuir los ingresos. ¿Cuál es el mensaje de la administración? El mensaje de la administración es que exíjame, evidentemente. Usted me paga impuestos y su deber desde el punto de vista institucional y de ciudadano es decirle a Cúcuta, bueno, ¿y yo qué? Hágame un favor. Hay un principio muy importante en el derecho tributario, es que yo cuando hago mi aporte en impuestos no puedo exigir nada a cambio para mí, pero sí desde el punto de vista colectivo. Yo los invito, Avenida Primera con Calle 15, estamos haciendo el ejercicio y la intervención de la vía. Yo los invito a que en los diferentes escenarios en los cuales nosotros hacemos intervenciones desde el punto de vista social, económico, los eventos culturales, el parque de la Avenida del Río, el Parque Playa, la cantidad de escenarios que hemos podido nosotros trabajar de una u otra manera, ahí se ven reflejados los impuestos que hacemos. Pero la invitación es esa, háganos control, pregúntenos qué estamos haciendo. Nosotros somos unas secretarías de puertas abiertas en todo ese sentido. ¿2023 cuál es la proyección de la Secretaría de Hacienda? Es maravilloso, arrancamos con el descuento del 50%, hacienda al parque, hacienda al barrio, hacienda a los centros comerciales, tenemos unos proyectos importantísimos para mejorar los ingresos, estamos atacando directamente el tema de cartera, acuerdos de pago también estamos haciendo, pero para nosotros lo principal, además de sonreírle a la ciudad, que es una campaña que queremos nosotros institucionalizar con mi jefe de prensa, que se llama sonreír, es que el contribuyente sienta que Hacienda está con ellos, que estamos con ellos, que estamos realmente brindándoles soluciones a la mano, que somos prácticos y les repito lo que siempre he repetido desde que me sentí aquí, la puerta está abierta, así como me acabo de ver, acabamos de atender a una contribuyente que necesitaba nuestra orientación, atendemos a todos los contribuyentes de manera permanente. Debo decirle, puertas abiertas en su administración, hoy me comprometí al aire con uno de nuestros oyentes porque nos estaba pidiendo algo sobre el tema de prea, yo le dije, me comprometo, abusando de su confianza, de su forma de ser, que el martes, como fuera, yo lo llevaba a la cabina, entonces lo invito, doctor, para que me acompañe el día martes, en la voz de la Gran Colombia, desde esas 7 de la mañana, le deseo la hora, si usted la desea, con mucho gusto, no hay ningún problema, pero lo espero el día martes porque eso fue mi compromiso. Y mi compromiso con ustedes, les pediría el favor que si se puede miércoles, jueves o viernes, por una razón, es que el lunes, martes estamos en la ciudad de Bogotá, en un evento que ya está programado, pero miércoles, jueves, viernes, a la hora que quiera, estoy allá trabajando con ustedes, no tengo ningún problema. El miércoles, si quiere, trabajamos. Gracias, jueves, para nuestro oyente, Osvaldo Comariza, que me hizo hoy este requerimiento, entonces lo esperamos el día mismo. No lleve tinto, que yo lo atiendo, así como se me atiende aquí. Con mucho gusto. Preparen las preguntas, preparen las inquietudes, todo lo que tenga que ver con impuesto predial, catástrofe, industria de comercio, visión de ciudad, frontera, empresas, estamos dispuestos a realmente abrir la puerta de la Secretaría de Hacienda, y con mucho gusto, claro que sí. Bienvenido.